Los saluda Aurelio Ramos. Es obligado cerrar las ocho universidades inauguradas y financiadas por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Constituyen un engaño para los estudiantes. La mezcla de academia con política, negocios o religión son enteramente incompatibles. En el mundo auténticamente académico, reinan la universalidad del pensamiento, la pluralidad, la autocrítica, el rigor científico. Y todo esto choca de frente con los intereses inherentes a la política, los dogmas religiosos o las conveniencias de los negocios. Por ello es indispensable que la CEP les niegue reconocimiento oficial a las universidades de Morena, donde se imparte de seguro con muy discutible criterio universitario, derecho, medicina, pedagogía, agronomía, contaduría y algunas otras carreras. Sin embargo, el cierre tiene que alcanzar a otras muchas universidades, sobre todo privadas, que de universidades solo tienen el nombre. Porque no rigen en esas instituciones valores genuinamente universitarios y principios académicos. El medio educativo de nuestro país está lleno de disque universidades que en realidad son simples negocios. O claustros donde prima la religión o dominan ideologías que se confunden con las de los partidos de izquierda y de derecha. Esta lamentable situación abarca no solo las llamadas universidades patito y algunas privadas de renombre, sino también unas cuantas escuelas y facultades, aún de las casas de estudios públicas más insignes. En la más benévola de las justificaciones, las llamadas universidades de Morena y otras decenas de infames estafadoras solo evitan abultar los índices de analfabetismo funcional al impedir que por desuso se pierdan las capacidades de leer y de escribir. Y también funcionan como diques de contención, cada vez más frágiles, de jóvenes a un mundo laboral sin expectativas. Algo que de otro modo configuraría un gravísimo problema social. Aparte de eso, no sirven para nada más y deberían ser clausuradas. El ruido que se ha generado con las instituciones educativas de Morena debe servir para algo más que la simple y repulsiva politiquería. Hasta la próxima.